Esta la usaba hasta en directos Fui subnormal y la perdí por eso, por subnormal La gris y negro, cual, cual dices, gris y negro No se da ninguna duda Ah, vale, que el lobo era gris y negro Esa ¿Sabes dónde está esa camiseta? Está en el norte de España Porque fue lo típico de... ¡Ay! ¿Cómo? Haz un poco de memoria y sabrás dónde está Me queda Pues, pues piensa por qué estaba mal en 2021 Y sabrás quién se quedó esa camiseta Que fue un regalo, bueno, fue un regalo de esa persona De hecho, es la camiseta en lo total, pero... Guau Me piqué que flipas tú Cuando... Cuando... De repente Me quedé sin... O sea, se la di Lo típico Porque se supone que iba a volver, ¿no? Y... Y se la di de recuerdo Y cuando fue a volver, le dijo Oye, ¿me la puedes devolver? Junto a un zipo que... Que tenía yo de lobo Y claro Fue en plan No, pero... No me acuerdo que dijo Y al final Se la quedó Y me quedé con cara de... Oye Aló Perdón Perdón Mi camiseta No, 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 no No, no, no a ver yo yo es que en mi caso lógicamente fue el típico momento monis ¿sabes? el rollo venga, toma, no sé qué ¿sabes? el momento me hacía ilusión y tampoco lo pensé mucho a ver yo no sé cuánto costaba la camiseta o sea, a mí me dolía más por lo que significaba para mí que otras cosas no, no sé si me quedan yo no sé si me quedan Si te sirve de consuelo Estuve buscando El mismo modelo que tenía yo Y no lo he vuelto a encontrar De camiseta Mierda Muévete Ok Que sea leve Tendré cuidado Aquí hay mucha seguridad No 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 ¿Qué pasa? ¿Una camisa Hugo Tu? Eh... Ah, vale Has puesto la coma Pero has puesto la coma un poco extraña Buah Hombre No te voy a engañar En ropa Yo concretamente soy Soy team Si tengo que ser borde Porque Me incomoda en algún aspecto Soy borde Pero, pero mucho O sea O sea A tal punto de que una vez Me regalan ropa Y dije ¿Por qué? O sea Yo a mi gente le tengo dicho Un montón de veces Que a mí no me regalen nunca ropa A menos Que sea algo Que sepan Que yo he dicho En algún momento Que quiero Porque yo soy muy especial Con el tema de la ropa Tío La intención puede ser muy bonita Pero No me voy a quedar una cosa Que sé que no he de usar nunca O sea Es mi No vamos a tardar mucho más Hombre Yo espero que no se lo tomase Mal del todo Porque Encima Si Si no A ver Sienta mal ¿No? Pero Es que Ya A ver Eso puede ser normal Pero Es que Es que uno solo tiene que esperar Al regalar ropa Pero ni das el falso Muerte Muerte Anda Anda Muerte Anda Vuela Vuela Eso a mi me da una rabia Tío Cuando a lo mejor me regalan Algo Que todo el mundo sabe Que no uso Es como Ya no me da rabia Por Me da rabia porque se han gastado un dinero En algo Para que supuestamente lo use Me estoy cansando ya De palmarla Me cago en Dios En marcha Hmm Ah vale Nivel 65 era este tío Hago la comprensión Claro Así sabes Ali Debo intentar que no me vean No puedo ir más rápido No puedo ir más rápido No quería hacer eso No quería hacer eso Hago la comprensión Bien Todo No ¡Suscríbete! Vale ¡Hala! ¡Suscríbete! Al menos ¡Vamos! Vale ¡Mierda! Uno ahí Y el otro Volta uno ¡Mierda! 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 que por culo me ha dado esto cago en dios si, perdon, perdon que me he perdido ya, ya, ya una vez no me acuerdo si me lo dijiste es tu no sabía dislocar el hombre y todo con eso o sea, que era como hola hola, a ver que yo sé yo con mis colegas también a veces he sido un poco bruto pero nunca el rollo de dislocarle el brazo a nadie y si ha sido el caso al menos ha sido lo suficiente fuerte como para no decirlo y no mostrarlo si cosa que por cierto mucha gente aprendió por las malas que conmigo no, no funciona esto no pinta nada bien nada que raro y no, no funciona lo que sea que sea esto no funciona ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tú vas a ser mi objetivo No, no, no ¡Hala, Leo! ¡Mórate, anda! ¡Vale! 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 La gente se lo toma muy en serio Las gilipolletes esas, tío O sea, las tonterías esas Se las toman muy en serio Tanto que a veces Pues lo que decís Pueden llegar a hacer mucho daño ¡Suscríbete! 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 ¡Hala! ¡Suscríbete! crack en ti o cuando hola buenas gracias creo que no creo o quizás si el año pasado pero pero no no me no me suena ahora gracias